De 1962 a 1964, Ferrari ensambló el ahora notable 250 GTO. Solo se entregaron 39 modelos, lo que los hace poco comunes e increíblemente costosos en un entorno de liquidación. En cualquier caso, imagínese si el 250 GTO nunca pateó el cubo. Un artesano ha hecho precisamente eso. No acertaremos en la remota posibilidad de que digamos que esta idea es el mejor vehículo de idea de Ferrari de arquitectos que nunca han trabajado en la división de planos de Ferrari. Este super vehículo increíblemente maravilloso se llama Ferrari 612 GTO. El creador de esta idea. Sasa Celipano de Berlín, Alemania. Idea Ferrari 612 GTO de Sasa. Idea realmente energizante. Tal vez, la administración de Ferrari se centrará en este trabajo y lo considerará mientras fabrica los siguientes modelos de super vehículos. Además, mientras tanto, asegúrese de comprobar otros vehículos interesantes. La idea fue hecha por el creador Sasa Celipano con la ayuda de CGI ucraniano entregando al artesano Sergi Dornitsky, quien trabajó en la entrega y percepción de la empresa. Se le conoce como el 612 GTO III y proclama volver al notorio 250. A pesar de que tiene el mismo nombre con el 612 que se entregó de 2004 a 2011, no tiene el plan polarizador equivalente y 2 más 2 asientos, afortunadamente. Descorre la fiscalía. Cerca la fiscalía y armada de 4 a.m. La fiscalía de números es clara. Y al menos acelar. Acce. Hala de la fiscalía y a la fiscalía. Principalmente la fiscalía y a la fiscalía de la fiscalía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.